El Fantasma Errante Y no tiene mucho, de eso te estoy hablando, que te di de hace unos 10 años, 13 años, más o menos. Este, resulta ser que yo estoy aquí, bueno, yo estuve aquí en México, mi esposo murió, me quedé con tres hijos, pero haz de cuenta que mi papá estaba en Guanajuato, yo soy de Guanajuato, entonces haz de cuenta que mi papá estando enfermo, pues obviamente que nada más éramos él y yo, me lo traje aquí a Naucarpan, aquí a tu casa. Y resulta ser que en los días que estuvo mi papá aquí, pues lo tuve que internar, porque se puso un poco enfermo y toda la cosa, ¿no? Entonces haz de cuenta que yo estaba viviendo con uno de mis hijos y su familia. Pero mi papá, este, al estar internado, pues era de provincia, ¿no? Le gustaba estar internado y obviamente que, pues de alguna manera le, pues lo saqué, estando un poquito ya mejor, lo saqué del hospital. Y me lo traje aquí a tu casa. Entonces en ese momento haz de cuenta que yo tenía una cita para que, tenía un dolor muy fuerte en la, en la bicicula. Y tenía yo una cita para una operación aquí en Naucarpan, en el Seguro Social. Pero para esto, este, mi, mi papá pues salió y se puso muy mal. Le hablé a un amigo que es doctor y pues le pedí de favor que viniera a verlo. Y me dijo que tenían que volverlo a internar porque estaba malo. Entonces mi papá obviamente que no se quería ir. Pero al no quererse ir mi papá, pues obviamente que le dije a mi amigo, pues es que ya él no quiere estar internado, ¿qué puedo hacer? Le digo, pues le pedí de darme una, este, un medicamento para que se controle. Así pasó. Fuimos por el medicamento y ya se lo pusimos y todo. Y de alguna manera, bueno, pues, se me dio, recuperó mi papá. Toda la noche se la, me la pasé con verlo con él. Entonces al siguiente día, le empiezo a decir mi papá, ¿cómo crees, Josefina, que ya me tengo que ir? ¿Sí me estás escuchando? Claro. Ah, ¿cómo crees, Josefina, que ya me tengo que ir? Le digo, no, papito, no digas eso. Le digo, ¿por qué crees? Que en estos días me van a operar. Le digo, quiero que estés conmigo. No, no te, no, no quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Y le dice, pues me tengo que ir. Dice, porque ya siento que me voy. Él murió en mis brazos. Siendo que pues yo le pedía que no se fuera y él murió en mis brazos. Resulta ser que pues se llegó el día que me iban a operar. Sí. Obviamente pasó todo el sepero y todo, ¿no? Pues lo sepulté aquí en México. Y este, y llegó el día en que me iban a operar. Me internaron y me operaron. Y de alguna manera pues fue mi hijo por mí. Y me vine a la casa aquí con su esposa ayer. Pero ellos tuvieron que salir y se llevaron a sus niñas. Y me dejaron a mí solita. Entonces haz de cuenta que pues yo todavía estaba dolorida. Pero porque me hicieron la parescopía. Y yo estaba solita aquí en tu casa. Ellos no estaban. Pero mi hijo era muy bromista conmigo. Yo estaba en un primer nivel yo. Y este, estaba viendo la televisión en la sala bien tranquila, ¿no? Haz de cuenta que en una pared estaba el contacto de la televisión. Sí. Y del otro lado, entrando, entrando la puerta de la sala, a un lado estaba el estadio. Entonces haz de cuenta que este, oye un carro, como estaba en la parte de arriba, oye un carro, dije ya llegó mi hijo. Me paro yo, pero estaba viendo la tele, me paro yo y empiezo a caminar, me separaba de la sala lo que era toda la cocina. O sea, un cuarto más, hacia la calle. Sí. Entonces al irme hacia la calle, pues vi que ya no alcancé a llegar. Porque en ese momento oyó un escándalo del estadio, a volumen. Ah, y dije ya llegó mi hijo. Maldoso. Pensé luego, luego ya me apagó la tele y ya puse el estadio. Y no alcancé a llegar ni a la calle a ver si había llegado el carro, ¿no? Me regreso y al momento de que me regresé, haz de cuenta que pues lo busqué y nada y nada. Y me fui hacia las recámaras donde estaba el baño. Yo dije ya se escondió. Se me hacía raro, ¿no? Y ahí voy caminando. Pero para esto cuando pasé por la sala, la televisión estaba apagada, siendo que yo no la había apagado. Y el estéreo del otro lado de la pared estaba prendido. No, dice fue mi hijo. Y me fui caminando hacia las recámaras y me fui y llegué hasta donde estaba el baño. Me asomé y dije no, no hay nadie. No, no hay nadie. Me quedé así. Dije madre mía, ¿pero qué crees que no me dio miedo? Me regrese a la sala, apagué el estéreo y me dije, ay papás, como yo te pedía que me vinieras a acompañar y estaba yo solo para venirte a acompañarme. Fue una experiencia a la vez bonita, a la vez triste porque en ese momento no tenía mucho a mi papá que había muerto. Él murió en febrero y yo me operaron en marzo. Entonces fue una experiencia muy bonita y es una, o sea, no me espanté, no me puse tensa, no nada. Sino al contrario, le agradecí a Dios. Agradecí que mi papá hubiera estado a lo mejor en espíritu nada más, pero estuvo conmigo. Fíjate en una experiencia que a ti te dejó tranquila y buen recuerdo que tienes porque tú querías, ¿no? Que él estuviera contigo y entonces quizá sería muy bonito pensar que sí, ahí estuvo su presencia y que quiso acompañarte porque tú estabas solita. Y pues, Josefín, estos relatos que no tienen explicación, no viste nada, pero sentiste, ¿no? Ahí la presencia. No, pues, nada más solo la pura presencia, madre. Un contacto de un lado, de una pared, el otro contacto del otro lado, nada que ver uno con el otro. Claro. Y resulta ser que en ese momento la tela apagada con el contacto de un lado y el estereo solito prendido con el contacto del otro. Ahí a qué le atribuyes, pues, a eso, ¿no? A qué es una cosa que es una cosa sobrenatural, porque no es una cosa que tú lo hayas hecho, ni mucho menos. Claro que sí, Josefín, opino lo mismo que tú. Es una cosa. Sí, es una cosa que te digo. Y sí existe, madre, sí existe, es una realidad. Y en el caso de que tú nos estabas platicando, pues, fíjate cómo Dios no le permitió ver que ustedes fallecieran o ver este, o padecer, mejor dicho, padecer este terrible sufrimiento de ver a un hijo muerto, ¿verdad? Exacto. Entonces tú decías que murió en tus brazos. Mi querida Josefina, yo no sé cómo lo consideres tú, pero yo pienso que fue una gran bendición para ti. Así es. ¿Verdad? El último aliento. Así es. Sí, mi papá murió en mis brazos, igual que mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años, igual. Sí. Morió ahí en provincia, o sea, en Guanajuato. Sí. Pero fue una cosa, yo digo, muy triste, yo era una niña, como quien dice. Claro. Muy triste, pero a veces tuve el orgullo o tuve lo bonito de estar con ella en su último momento. Sí. Yo he pasado por muchas, muchas cosas muy tristes. Mi esposo murió en la carretera de aquí de San Juan del Río en un accidente. Mi hermana murió en Toluca, se desnujó en un baño. Entonces he pasado por muchas cosas de personas que han muerto. Sí. Pero, ¿qué crees? Que a mí la muerte es una cosa que, para mí, para mí, es un paso de aquí a otro nivel, de aquí al cielo, como dicen en nuestra religión. Sí. De aquí a, pues, a varios lados, ¿no? A dónde, a dónde, el arma llegue, porque el arma es el que muere, el cuerpo va al panción, pero el arma es el que muere. Entonces, pues, si gustan, les platico la anécdota que le pasó a mi mamá siendo maestra, estando joven, soltera todavía. Claro. Hay un pueblo, hay un pueblo que se llama Guanímaro, allá en Guanajuato. Sí. Ese pueblito, nosotros somos de Abasolo, Guanajuato. Guanímaro está en corto. Mi mamá fue maestra, muy joven. Entonces, ella estaba soltera y se llevó a vivir a mi abuelita con ella, porque la mandaron a Guanímaro a dar clases. Claro. Pero resulta ser que en la época que mi mamá estuvo de maestra, era cuando el gobierno le quitó las iglesias, lo todo, hacia los sacerdotes. Ok. O sea, los andaban persiguiendo. Sí. Entonces, mi mamá llegó a un lugar donde había sido, pues, como quien dice, donde había estado el padre oficiando, y donde tenía él su casa, todo lo que era su casa. Allí empezó ella a dar clases. Era un lugar, nos platicaba a mi mamá, que era un lugar a donde eran como portales alrededor, un patio en medio, con una fuente, y alrededor había puertas. Sí. Y fue donde estaba el sacerdote y todas las personas que lo apoyaban. Ok. Resulta ser que llegó mi mamá allí con mi abuelita. Ellas eran muy católicas. Sí. Y empezaba, cuando llegaron ellos allí, empezaron a rezar el rosario, que el padre, obviamente, ya no estaba, había muerto. Entonces, empezaron ellas a rezar el rosario. Mi abuelita lo rezaba, mi mamá lo contestaba. Ajá. Entonces, empezaron a oír una voz caminando en el portal, en frente de su recámara, que rezaba el rosario con ellas. Sí. Una voz de hombre. Entonces, pues, mi mamá, pues, obviamente era una jovencita, se espantó, entonces mi abuelita le decía que se callara, que dejara que la voz siguiera rezando, ¿no? Sí. Y empezaron, empezaba la voz a rezar, a rezar. Y entonces, para esto, se había muerto también el sacristán del padre. Ajá. Y resulta ser que la esposa del sacristán, mi mamá, le comentó a la esposa del sacristán lo que estaba pasando, con esa voz que pasaba todas las noches, rezando con ellas el rosario. Entonces, yo le dijo la señora, dice, pues, lo que pasa, dice, es que el padre, cuando estaba la persecución, todo el dinero que tenía, lo escondió junto con mi esposa. Para esto, la cocina que tenían ellas, había un poco retirado de donde estaban ellas en la recámara. Y se oía que se caían los trastes, antes no había más que unos, como que hacían de tabique y de cosas así, para poner los trastes así, paraditos. Sí. Entonces, se hace cuenta que se oía que se caía, se caían los trastes en la noche, se levantaban al siguiente día y estaba atado en su lugar. Entonces, resulta ser que, pues, esa señora les dijo, no, dice, lo que pasa es que el padre, junto con mi esposo, escondieron el dinero en la cocina. Y dice, está atrás de la puerta, así asado, y les comentó. Y, pues, mi mamá dice, bueno, ¿y qué hacemos? No, yo no saco ese dinero, ¿no? No, no, no. Y le dice mi abuelita, pues, vamos a ver, hija, no tengas miedo. Entonces, ellas dos se fueron hacia donde estaba la señora y empezaron a escarbar ahí. Ya no dejaban pasar a los niños hasta donde estaba la cocina. Y, pues, obviamente, entre ellas dos tardaron tres días para empezar a escarbar y ver qué había, ¿no? No, pues, todo estaba bien, como les había dicho la señora. Estaba, atrás de la esta estaba, estaba cubierto con, este, con ladrillos y adentro estaba una olla. Pero esa olla que estaba metida ahí adentro la sacaron mi mamá y mi abuelita. Y resulta ser que en la olla había carbón. No había nada más que carbón. No era para ellos. Entonces, se hace cuenta que ya, entonces, como vieron eso, dijeron, no, pues, no, nada de dinero. No, no fue cierto, dice, no era de dinero. Pero entonces, al momento de que ya sacaron esa olla, que volvieron a dejar todavía taparon todo eso y todo. Entonces, se hace cuenta que ese pueblito que se llama Guanyamaro, que está en bajada. Sí. O sea, se hace cuenta que está en medio de cerros. Y la calle, la calle donde estaban ellas a un lado de la banqueta, que se ha bajado, o sea, hacia abajo. Entonces, sacó mi mamá la ollita y la dejó a un lado de la banqueta. Por fuera. Y cayó un aguacero muy fuerte. Allá yo había mucho. Cayó un aguacero muy fuerte. Al día siguiente ya no había olla ni había nada. Pero entonces, desde ese momento que ellas sacaron esa ollita, nomás se volvió a oír la voz del hombre, o sea, la voz del hombre que andaba rezando con ellos. Acabó todo eso. Entonces, pensaron que el padre, porque había escondido ese dinero y todo eso, pensaron ellas que había venido a penar. Y como ellas, o sea, la señora esta les facilitó que sacaran eso y todo, pues pensaron que era envidia también de la señora, que pues a la mejor ellas se querían quedar con lo que había allí. Así es. Y pues por la misma envidia se convirtió en carbón. Ya. Ahí quedó todo. Sí. Así es la anécdota, ¿cómo ves? Bueno, pues interesante y puede ser que la envidia haya provocado esa transformación de el dinero en carbón, lo que implicaría que pues no era para ella, no necesariamente. No les tocaba. Exactamente. No, no les tocaba a ella. Exactamente. Exactamente. Pues muy buen relato. Sí, me dio gusto saludarlos, ¿eh? No, yo tengo varios. A mi papá, no, a mi papá le salió hasta el diablo, pero bueno, yo se lo cuento. Órale, me parece muy bien. Oye, Josefina, pues más adelante nos ponemos en contacto, si te parece bien, ¿no? Sí, claro, el día que quieran, ya saben. Ándale. Aquí estamos. Y ahora nos vamos con Zoe Andrómeda, que ya está aquí en la línea. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Gina. Buenas noches. Zoe, ¿desde dónde nos escuchas? De aquí, del pueblo de Juan Ramón, desde Azcapotzalco. Ah, perfecto, en la Ciudad de México. Y queremos escuchar, Zoe, el tuyo, ¿de qué se trata? Sí, gracias, Gina. Bueno, comienzo, mira, fíjate que hace como dos años compré unos ajuditas, ahí en, este, donde venden los ajuditas de ahí de la Basílica. Ajá. Y era de tamaño natural. Y bueno, este, los tuvimos en casa. O sea, fíjate que... Perdón, amiga, ¿de tamaño natural te refieres a que es como si fuera un hombre de pie? Ajá, sí, como de unos 60. Oh, vaya. Entonces, sí, ajá. Ajá, pues sí, no, tamaño natural. Ok. Y entonces, este, bueno, quería, yo, uno, porque pues le tenía, Fer, le tenía cariño. Ok. Y ya se cuenta que ya lo compramos y pues lo puse ahí, no le puse ni agua, ni flama, no se sostenía ahí la imagen, pues como para que nos cuidara. Ajá. Pero hace cuenta que, este, como que empezó ahí con la vibra pesada, de hecho sentíamos que nos seguía con la mirada, pero dije, a lo mejor es su gestión. Y este, y entonces, una vez estaba con mi hija en el comedor y me dijo, oye, mamá, es que te quiero decir algo. Le digo, ¿qué pasó, hija? Me dice, no, dices que como que ajuditas se ve como si no trajera ojos, como si trajera dos hoyos negros en la cara. Y le dije, ¿qué crees, hija? Y le digo, yo también había notado lo mismo, pero no había hecho el comentario, pues porque nos espantara, no les diera miedo. Ajá. Y ya daba de cuenta que lo veía como de reojo y se le veía que no tenía ojos como dos hoyos profundos negros, ¿no? Ajá. Entonces le dije a mi esposo y me dijo, no, dice que yo no creo en estas cosas y lo puso por allá. No va a creer que este. En la noche dice mi esposo que se paró y fue al baño y me vio dormida. Dice que salió del baño y me vio parada en la pared, pero me dijo, estabas de una forma como muy sexy, ¿no? Y dice, pues tú no eres así. Dice, se me hizo raro porque dije, pues yo la dejé dormida y dice que se acercó a abrazarme y no era la estatua de esa judita. Y dice que cuando sintió la vibra de vidrio, la aventó, ¿no? Dijo, ay, ¿qué es esto, no? Y dice que ya prendió la luz. Me dice, te juro que yo vi que eras tú, pero no era la imagen. Y entonces dije, ay, no, pues ya eso ya es raro, ¿no? Y dije, bueno, lo saqué fuera de la casa y estaba ahí junto al lavadero. Y este, pues no vas a creer que hasta lavando los trases se sentía así la vibra pesada de la imagen. Y la dejaron a mi esposo, ¿sabes qué le digo? La verdad que ya me da miedo. Le digo, hay que, pues, ver qué hacemos con la imagen, ¿no? Y este, porque yo lo compré nuevo, no me lo regalaron ni nada. Pero yo, llegamos a pensar que porque como llegamos a rentar una casa, aquí se hacían trabajos de, pues, curaban y abortos y eso, ¿no? Sí. Pero luego la familia compró la casa y no la rentó. Pero este, ¿usted cree que ya después en la noche siempre me salían arañas? Y una vez, este, me paré así, cuando regresé, tenía algo así, algo caminando a la espalda y me agarré una araña. ¿Usted cree? Y dije, ay, diga, mi esposo, ¿sabes qué? Es que me están saliendo muchas arañas y pues ya me dio miedo. Fui con un compañero de danza, porque danzamos danza prehispánica, para seguir la cultura. Sí, sí, muy bien. Y me hizo una limpia con pirul, con pirul y este, pues nada, creí que al siguiente día de que me hizo la limpia con pirul, en San Juanitas tuvo la oportunidad de que se le pudiera regalar a otra persona, porque yo le había ofrecido, pero nada más no se iba. Al siguiente día de que me hicieron la limpia, se fue, y pues ya lo fui a entregar hasta allá por Nechahualcóyotl, en el metro. Ajá. Y ya mi esposo lo iba cargando y le pesaba mucho. Pero yo le había que iba saludando el pobre, porque hay que subir muchas escaleras. Y pues dije, ay, pobre, ¿no? Pero bueno. No me lo creo que me habló la persona. Dijo, ¿qué crees? Es que se me descompuso la camioneta y pues no voy a poder llegar. Yo dije, a mí no. Le digo, no, yo lo espero. Me dice, sí, me espera el negocio. Yo lo espero. Quien tiene, no se preocupe. Me dice, bueno, y ya pasó media hora. Y me dice, mi esposo, pues marca, le no voy a ver por qué no llega. Y ya lo marqué otra vez. Y me dice, no, dices que la estoy componiendo. Y le digo, no, yo lo espero. Y ya me colgué y dije, no. Y yo volteé a ver esas agüitas. Y mentalmente le dije, no, pues si no, yo me porté aquí, ¿qué quedas, no? O sea, le dije, yo ya no te regreso a mi casa. Pero no en sí por el santito, sino la imagen, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Y este, ajá. Y no que creo que sí se tardaron como una hora y media en llegar. Y no, que no nos encontraban. Porque Nechahualcóyotl pues tiene como que varias salidas. Ahí vamos hasta afuera buscando a la persona. Era una pareja de muchachillos. Y no, es que no te vemos y que dónde estás. Y yo, no, es que estoy aquí arriba del puente, que hay unos baños y todo eso. Miren, bajamos hasta, ahora sí que hasta la calle. Y me dijo, ay, mira, ahí están. Y ya, ¿no? Se acercan y me dicen, este, no fue un chico, este león, miren, este es el santuitas que, pues que le decía ya. Y el santuita estaba hermoso, ¿eh? O sea, bien cuidado. Y sus pestañetas, bien bonito, la imagen bien bonita. Sí. Pero yo no les dije nada, no, la verdad yo no les dije. Ay, ajá. Y me dicen, no, pues muchas gracias. Me dicen, yo, un favor, dice, no, me lo puedes llevar cargando la camioneta. Y dice, que la verdad, pues me estoy malo de la cintura. Y ya me como que me dio desconfianza porque si no, que andamos para ese agua al collo, ¿no? Ajá. Y traen una camioneta, una con mi blanca y a mí se me dio miedo porque con todo lo que anda pasando. Sí. Y le dije, no, le digo, es que sabes que, luego, a mi esposo es que mamá nos está esperando ahí arriba y pues ya ves que dice que, pues no nos tardáramos. Y dice, bueno, no, no hay problema. Y dice, entonces, este, yo me lo llevo. Y ya, fue como, o sea, fue el santuitas y la verdad, la vida en la casa se sintió mejor porque hasta los perros le ladraban al santuitas en la noche. Y a mí me daba un miedo porque se agarraban a ladrarle a la imagen. Sí. Y yo dije, pues no, porque yo lo compré de nuevo, o sea, pues no sé de dónde habrá agarrado más que nada algo. Claro. Sí. Fíjate que cuando hablamos con, de artículos religiosos o incluso de las mismas iglesias, creemos o tenemos la percepción de que estos lugares están alejados en entidades negativas. Sin embargo, puede haber la oportunidad de que precisamente en este, en esta imagen que se les llama de bulto de santo que tú nos mencionas, pudo haber sido como el recipiente donde se alojó alguna entidad negativa. Y entonces, por eso sentían esa presencia. Sí, porque nos daba miedo y yo, pues, ¿con quién me va a tener miedo una imagen, no? De él. Y fíjense que cuando lo fui a comprar a la villa hasta lo patearon y lo azotaron así en el suelo. Y me dicen, no, mire, ese aguanta, no, no, no se rompe. Y yo, ay, no, ¿cómo están, no? ¿Cómo maltratan a los? Pues sí, a los santitos, pero como antes se asciende y eso, ahorita ya son de fibra de vidrio, son más resistentes. Sí, claro. Pero el que patearon le hizo, dije, no, le digo, gracias, y mejor me fui a otro puesto. Y ya cuando me iban a, si le no me mire, porque les pegaban, le digo, no, no le peguen, le digo, así no lo llevo. Y la verdad yo sí lo llevé con mucha devoción y cariño a la casa. Y ya cuando se fue, sí sentí feo, pero dije, no, pues mejor, porque también si se le siente algo, pues ya no es bien que esté mi casa. Pero luego dije, ay, yo también mejor lo hubiera roto, porque ya se lo mandé alguien más. Pero también dije, pero pues no me hubieran ni atrevido a romperlo, eh, la verdad, no. Y yo creo que en otra casa, pues ya igual son otras vibras, otras personas, y a lo mejor ya ahí quedó. Claro. Vaya experiencia, Zoe, que seguro te quitaron las ganas de volver a llevar alguna figura de esas a tu casa. Sin embargo, nos sirve aquí de ejemplo para conocer si a alguien más le ha sucedido algo parecido a lo tuyo. Y nosotros te agradecemos, Zoe, que lo hayas platicado aquí. Y te invitamos a que próximamente... Sí, la verdad, sí, Guina, porque, este, pues, ¿cómo? No. Bueno. Bueno, bueno. ¿Sí están ahí? Sí, claro. Bueno. Ah, es que no lo escuchaba. Sí, pues sí, este, me creo que ahorita ya no tengo ni un santo en su casa. Ya no tengo ni un santito en nada. Yo creo que también en el santo o el corazón o Diosito se lleva en el corazón más que nada. Claro. En alguna imagen o... Claro. Yo creo que principalmente debe ser en el corazón. El otro día dice que mi papá cuando era niño, tenía como nueve años, dice que era bien majadero con mi abuelita. Entonces dice que mi abuelita decía que se portara bien. Mi abuelita ya trabajaba en un restaurante y se iba toda la noche y pues dejaba ya los ocho niños que tuvo ahí juntos. Pues dice mi papá que una vez, este, me andaba un buen de la pipí y no se quería parar pues porque tenía miedo. Pues dice que se paró al baño y ya de regreso, dice que vio a alguien sentado en una silla y se quedó así como que se frenó. Y dice que esta cosa, porque no se puede llamar ser humano, tenía un periódico que le tapaba. Dice mi papá que entre la oscuridad, pues sí, se quedó así parado y dice que cuando esta cosa bajó al periódico, que era, pues no creo que el diablo, porque no se aparece un ser tan como él, pero dice que sí era un demonio. Que dice mi papá que lo vio desde arriba hasta abajo, cuando él bajó al periódico, era rojo y traía una pata de gallo. Y la otra pata era de un palo donde meten las manzanas de dulce que luego venden. De ese palo tenía la otra pata y dice que bajó al periódico y se le quedó viendo. Entonces mi papá que ya no supo qué hacer y dice que esa cosa lo señaló y dice que lo señaló y volteaba hacia la cama donde estaban sus demás hermanos. Y dice, como diciendo, ¿a quién me llevo? Y dice mi papá que agarró un valor no sabe de dónde, pasó corriendo al lado de él y se pegó, o sea, al aventarse en la litera se aventó en la cama y se pegó en la pared. Dice que mis tíos prendieron la luz, pues era puro niño. Y mi papá dice que se mordió la niña, no podía hablar y le decían que qué tenía y no, que nada más señalaba ahí, ahí. Entonces en eso iba llegando mi abuelita. Y le dije, ¿qué te pasó, hijo? ¿Qué le hicieron a su hermana, no? Porque era más chiquito. No, cuando mi papá pudo hablar dice que vio esa cosa que lo señaló y le decía, como dice, ¿a quién me llevo, no? Y dice que lo llevaron al doctor y que ya cuando pudo hablar le contó a mi abuelita lo que había pasado. Pues dice que estuvo mucho tiempo con los ojos amarillos del miedo que le dio ver esa cosa. Y dice que después de que más o menos ya se recuperó, pues dice que salía con su hermana al pan y que un niño siempre lo quería enlazar como cuando enlazan los caballos. Sí. Con una cuerda y dice que le decía, es que el niño me quiere enlazar y le decía a mi tía, pero no fue ningún niño, ¿cuál niño es ese que está ahí? No, pues de plomo dice que después ya no salía a la calle. Después cuando creció, que se volvió bien este, pues sí tomaba mucho, ¿no? Una vez que le quería pegar a mi mamá, mi mamá le dijo, te va a aparecer el diablo, ¿no? No, pues no jaló una silla abajo de un altar de una virgencita y ahí se durmió toda la noche. Y ya cuando se fue a León, allá que él radica, cuando llegábamos a seguir, que estábamos viviendo con él, y se llegaba a quedar una silla en su cuarto, me decía, no, ¿sabes qué? Nada más sácame esa silla, no quiero sillas en el cuarto. Y siempre se le tenía que dejar sin sillas porque dice que ahí vio a él sentado con un periódico. Entonces se le quedó mucho ese trauma. Después mi abuelita estaba diciendo que quería darle que le diera al diablo mucho dinero a mi papá. Entonces, ¿qué cree que mi papá tuvo mucho dinero? Vendía hornos para panadería y pizzería, sí, eso de mucho dinero. Pero por lo menos de la bebida lo perdió todo. Y después mi abuelita nos espantaba que cuando se muriera nos iba a venir a jalar los pies y que ella iba a ser la cocinera del diablo. Y pues sí le dio mucho dinero a mi papá y después ella murió. Y mi papá pues se quedó ahora sí que sin nada, mira, ahorita anda trabajando como un agente normal de tanto dinero que tuvo. Pero pues mi abuelita siempre, pues sí, sí, la verdad sí le dio dinero, el dinero que le pidió para mi papá sí lo tuvo. Y mire, ya no está entre nosotros porque pues fue una mala persona en vida. Nadie fue a su funeral y de hecho murió sola en su cuarto, ella. ¡Hombre! Porque fue una persona que siempre hizo los matrimonios y sus hijos, no va a creer, don Ignacio, pero por decirlo a mi papá, se quedó sin dos dedos. Mi tío no tenía un ojo. Mi tía se mochó también dos dedos en una licuadora. Y así todos sus hijos, ¿les faltaba algo, usted cree? Tuvieron una desgracia física, una pérdida física. Todos sus hijos tuvieron... Ajá, sí, tuvieron una pérdida física, pero pensamos nosotros que porque ella siempre, pues andaba ya haciendo sus urgenitas. Y siempre decía que, ajá. Entonces cuando se murió solita en su cuarto, no se dieron cuenta, sino que empezó a doler feo. Y cuando se asomaron por la ventana, le tuvieron que dejarla, abrí con un palo, ¿no? La puerta y ahí estaba muerta usted sola, ¿usted cree? ¿Ya tenía días? Yo creo que ya tenía días, porque dicen que ella, como no la quería ninguno de sus nietos porque era mala, andaba pidiendo limosna en la calle. Y así murió, pidiendo limosna. Y entonces se murió su bolsón en su cuarto y ¿qué cree que ella me dio como uno o veinte? Pues se hizo más chiquita, porque yo cuando fui acompañada de mi papá, que vino de León para el funeral, me dijo, papá, ¿sí que te despierta de tu bolsita? Y yo, pues no, pues fue mala persona, pero pues sí voy a ir a, pues yo no soy medio para perdonarme, pero dije, voy a ir a decirle que pues he olvidado todo. No me va a creer que como, que los dedos todos se le engarrotaron, me hiciste todavía más chiquita, como si hubiera visto algo así, se murió como si hubiera visto algo feo, así toda entumida toda. Y así murió y ya, este, pues nadie la va a ver, la verdad. Murió solita, pero pues sí, ya era lo que me refiero, que sí le dio el dinero que le pidió a mi papá. Pero al final de cuentas se quedó sin nada, porque ahorita pues sigue tomando y trabajando, pues nunca se le quitó el vicio. Oye amiga, entonces podríamos decir que fue dinero mal habido? Yo creo que sí, Nacho, porque se lo tomó, mire, se quedó sin nada porque me he comprado un negocio, un, ¿cómo se llama? Un, este, un lugar donde vivir, ¿no? Allá en León. Sí. Todo siempre se lo botaba tomando, y luego íbamos a la vinata y le decían, a ver, me debes 800, 1000 pesos, de todo lo que pedía en la semana. Ay. Entonces realmente, ajá, nunca guardó y, pues se quedó sin nada. Mire, en mi casa tiene, porque en verdad anda rentando, y mi abuelta pues ni está. Yo creo que nada más lo marcó más al pedirle dinero para él. Claro. Ajá, y aparte que yo vivía solita, ¿no? Sí, ¿tú crees que tu abuelita se encargó de trabajar a todos sus hijos e inclusive a tu papá para que estuviera en esa condición? Pues sí, porque mi papá nos llegó por otra mujer cuando estábamos bien chiquitos y mi mamá pues tuvo que trabajar haciendo que hacer, lavando ajeno. Y luego siempre le dice mamá que en mi abuelta siempre deshizo los matrimonios de sus hijos. Y inclusive deshizo el matrimonio de uno de mis tíos que le digo que no tiene un ojito, que era taxista. Sí. Y cuando mi tío se volvió a casar, salió así con su traje y todo, y le dije, ¿ahora dónde vas? ¿a qué boda vas? le dijeron mis tíos, en broma. Pues al lunes salieron por las tortillas y le dijo al de las nieves, ay, ¿qué tal estuvo la boda de Raulito? Y ¿cuál boda? Pues sí, dice, pues se casó su hermano el sábado y nadie supo que se casó porque no quiso que nadie fuera, ni que mi abuelita se enterara. Entonces así fue deshaciendo los matrimonios, muchos fracasos, inclusive mi tía la que se, muchos deditos en la licuadora de aire, en un restaurante. Sí. Le encargaba a mis primos para que los cuidara y les daba dinero para que les hiciera de comer. Sí. Pues dice mi mamá que mi abuelita les daba bolillo duro y les daba comida, este, sopa. Cuando mi tía le dejaba buen dinero. Y dice que una vez uno de mis primos no se quería comer el pan y se lo metió con un palo en la boca. Ay, no me olvides. Sí, y que luego los vecinos les echaban, este, frutita por un, por un tragaluz para que comieran. Pero mi tía no sabía, ella se iba a trabajar y decía, pues mis hijos están bien. Sí. Y que cree que ese primo que le metía al pan con un palo se hizo bien drogadicto. Y este, y cuando se murió me iba a voltear, pues la verdad dicen que les dio gusto, ¿no? Porque fue bien mala con todos sus nietos. Sí. Inclusive yo cuando iba a ver a mi prima, porque todos son bien esa. Sí. Este, decía, a ver, a ver hijita, te doy a ti la toalla. Y no se pilló. Y yo le decía, abuelita, y Adriana, ella no porque tiene piejos. Así era mi abuelita, y yo no sé. Órale. Y yo, ay, yo sentía feo, decía, al pobre de mi prima. Y mire, en qué quedó. Mi papá se me vio y ya no lo vio. Además tú siembras, ¿no? Lo que vas a conseguir con el tiempo. Y tu abuelita lamentablemente, pues por todo el mal que hizo, al final terminó de una manera, pues muy triste. Sí. Sí, sí, triste, sola y pidiendo limosna para comer. La verdad sí fue muy triste, pero, pues bueno, yo creo como dice usted, este, Gina, uno siembra y cosecha. De ninguno de mis primos que hubieran varios nietos, porque fueron muchos hijos, y quiso estar con ella, ¿no? Híjole, qué triste. Sí. Sí, muy triste. Y aparte de estarnos espantando que cuando se murieron nos iban a venir a jalar los pies, oiga. Ay, no. Pues qué bueno que no sucedió. No, no. Y dice mamá, yo creo que sí debe ser la cocinera del diablo, porque era lo que siempre decía en vida, porque ella siempre trabajó en el restaurante. Mmm, ya. ¿Usted cree? ¿Ya decía que era la cocinera del diablo? Sí, siempre decía, cuando se murieron iba a cocinarle al diablo. Ah. Sí. Ay, yo decía, yo quisiera tener una abuelita dulce, que nos abrazara, que no, ella era bien grosera, que luego llegaba con sus tortillas, y uno nos acercaba a agarrar una tortilla, pues ya no teníamos como seis años, y el trapazo mojado en la mano, ¿eh? ¿De qué agarrábamos? Que chamacos, ya sabe. Ay, no, ahorita, mala. Bueno, pues. Pues sí. Terrible tu experiencia, amiga, y gracias por compartirlo. La verdad, muchas gracias, me dio mucho gusto, y estoy temblando, ¿no? Porque pues tanto de escucharlos en la radio, y no es lo mismo hablar con ustedes por teléfono. Sí, ya, ya, el año pasado quise ir a lo del evento de la llorona, pero ¿qué cree que me fracturó el pie? Uy, ya estaba yo con mi tristeza en la cama, dije, ay, pero pues igual a ver si este año hacen algo. No, no creo, ¿verdad? Por lo de la pandemia. Sí, pero espero que el próximo año se pueda hacer algo. El próximo año, correcto. Bueno, muchas gracias, hoy, que estés muy bien. Muchísimas gracias, un saludo y un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Alex, gracias por estar aquí. ¿Sí te encuentras en Hidalgo? Sí, 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 en Hidalgo, en Pachuca. Ah, en Pachuca, Hidalgo, la beira, bella, airosa, como le dices. Así es. ¿Qué nos quieres contar, Alex? Hola, buenas noches, amigos, a todos. Buenas noches. Bueno, miren, les quería contar de lo siguiente, una situación que me pasó hace, sí, ya un par de años, yo era un niño, hace como, eso que les platico fue en el 94, más o menos. Yo, en ese tiempo, yo vivía en el centro histórico, bueno, yo ahí nací, yo crecí, este, en lo que es el barrio de Dolores, no sé si ustedes se visten. No, ¿allá en Hidalgo también? No, esto es en la Ciudad de México, en el barrio de Dolores, en lo que es el, bueno, ahorita ya actualmente es el barrio chino. Ah, sí, 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 en el centro. Ajá, donde está ahorita lo que es todo lo que es las relaciones exteriores. Ah, perfecto, sí, sí lo ubicamos. Y todo lo, bueno, ya ves que ahí hay los juzgados y todo esto. Sí. Pues en ese entonces, te estoy hablando del 94, en ese entonces toda esa parte del juzgado, este, no, no había nada de eso, ¿verdad? Este, eran, pues, eran como tipo vecindades y de ahí en ese entonces, pues ahí nos reuníamos todos en ese tiempo. Y, este, fíjate que yo tenía a mi tío que ahí tenía un, hay todo lo que es la parte de independencia en esa parte. Hay, este, negocios de abarrotes y eso. Y desde en ese entonces, pues, nosotros siempre hemos estado en esa ubicación, en ese, en ese lugar, ¿no? Yo me acuerdo desde que yo era niño. En ese entonces, este, había un edificio enfrentito donde está Santos de Goyados. En ese entonces, en ese entonces, había un edificio que se cayó en el Tergamoto del 80 y, del 86 o el 85, ¿verdad? ¿85? ¿85, por qué era? Bueno, para no se traiga en ese tiempo, este, en ese edificio, que ahorita ya son unos condominios muy, muy, muy grandes. Entonces, bueno, no eran, son unos condominios, ya todo está muy cambiado, ya está ahí todo lo que son los juzgados, relaciones exteriores, ya no es nada que, nada de lo que yo te platico. Sí. Bueno, mira, entonces, en ese tiempo, Nacho, Gina, este, ahí había muchos, muchos niños de la calle, muchos, este, chavos que, pues, se drogaban, este, pues, niños de la calle, pues, que, en calidad de calle, este, pues, mal, ¿no? Y así todos mal, sucios, drogándose. Entonces, en ese, en ese edificio tan grande, porque era un edificio ya en ruinas, tan grande, ahí se, se guardaban muchos, casi todos, ahí llegaban, ahí dormían. Entonces, era de muchísimos niños, ¿no? Sí. Este, y mi tío, pues, mi tío, hasta la fecha ahí tiene sus, sus negocios, y mi tío, este, había un chavito de, como de 12 años, yo me acuerdo, porque yo más o menos tenía la misma edad, yo iba en la, iba en la, en la, este, en Revolución, en la escuela esa, que es una grandota que está ahí afuera del Metro Valderas, y, este, está impresionante, no sé si la conozcan, esa escuela, es una escuela súper grande, enorme. Sí, 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 es muy conocida en esta zona. Sí, este, bueno, mira, entonces, has de cuenta que mi tío, con, este, sale este chavito, un chavito de Veracruz, que le decían el Jarocho, que era, pues, de la calle, este, mal, todo el tiempo con su flexo, y mi tío, este, pues, lo rescata, de alguna u otra forma lo rescata, y le dice, no, pues, chamaco, estás chavo, y, y todo, ¿no? Y lo, se lo lleva a su casa, lo, lo, lo adopta, digamos que lo adopta, con, con, con mi tía, con su esposa de mi tío, y, este, y lo meten a la escuela, y todo esto, ¿no? Este, el chavito, pues, como ya estaba acostumbrado a la, a la calle, digamos, digamoslo así, este, pues, el chavito, o sea, se adaptaba a la mejor, no sé, una semana, dos semanas, pero, como que le, le regresaba el, el gusanito, ¿no? De, de la calle, de, de la droga, pues, finalmente ya estaba, amañado el chavito, ¿no? Sí. Finalmente, no, 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 quedaba que era un niño, porque te digo que, pues, prácticamente casi, casi, de hecho, él era un poco más grande que yo, porque, yo, en aquel entonces, yo, yo estudiaba ahí, donde te digo, en revolución, y estamos en la primaria, yo estaba como en, tercer grado, y él ya era un poquitito como, como un año, dos años más que yo, entonces, mi tío lo mete, y, te digo, o sea, el chavito, este, pues, de repente aguantaba así un mes, dos meses, pero, de repente, le jalaba a la calle, y, y luego, no, pues, ya, le aguantaba otra vez, yo, con el flexo, ¿no? Ahí, en esa calle, que te digo, porque ahí se, en ese tiempo era muy concurrida esa calle, porque, eh, como te diré, estaba desolada, por los, estos, estas cuestiones que digo, de los edificios que están muy viejos, y los edificios, estos que construyeron ahí, donde está ahorita, lo que es, este, relaciones exteriores, ajá, ahí era una, era ahí un estacionamiento muy grande, ¿no? Ah, bueno, pues, para allá voy, Nacho, mira, sí, fíjate que allá había varios estacionamientos muy grandes, de pisos altos, no sé si te acuerdas, sí, sí, donde subías con el carro hasta el último piso, correcto, en tan, bueno, pues, si más o menos me vas entendiendo, a donde está lo que es, este, el, el, el Teatro Metropolitano, toda esa calle que es Independencia, sí, ahí había todo eso que dices de estacionamientos en Cáceres, bueno, este, eh, de repente ese chavito se desaparecía, te digo, y este, y, pero volvía, o sea, de una u otra forma, volvió a regresar varias veces, y, pues, yo, ya, este, yo escuchaba, ¿no?, porque, pues, en ese tiempo era práctica de, de adultos, ¿no?, yo era prácticamente un niño, y escuchaba cuando le decía a mi mamá, porque creo que ahí tenían, en esa calle, hasta la fecha, este, y le decía, no, es que fíjate que ese chavito ya me preocupó, y, y le decía a mi mamá, no, es que para qué te echas esas broncas, y tú, todavía en ese tiempo yo ni tenía hijos, total, Nacho, que en una ocasión, este, pues, yo me llevaba así, más o menos con el chavo, pero no mucho porque, como que a veces me daba así como cosa, ¿no?, este chavito se desaparecía por lo mismo de que volvía a agarrar la, pues, la calle, ajá, y de repente, pues, como ahí enfrente, pues, estaba su, o sea, era su guarida de todos estos chavos, y ya de repente aparecía como después de 15 días, ¿no?, de desaparecido, y se llegaba, pues, ya bien en mal estado, ¿no?, ya bien, bien, este, otra vez, bien pasado, y todo mugroso, y otra vez, ¿no?, y después de que, pues, pues, mi tío le, le brindó una casa, le dio, este, escuela, y total que, en uno, pues, total que, lo, lo esperado, ¿no?, una ocasión, Nacho, este, pues, otra vez, lo mismo de siempre, otra vez el chavito regresa, este, ya estaba otra vez bien en la escuela, estaba ahí, porque incluso lo, lo metieron en la, en la escuela donde iba yo, y vamos varios primos, ¿no?, primos y yo, que recabamos ahí en ese tiempo, y este, y que crees que, pues, otra vez, se pierde, y este, bueno, si ubicas la escuela esa que te digo de revolución, si, eh, ya llevaba ya como, cuatro o cinco días, eh, extraviado este chavo, y mi tío si se preocupaba, porque la verdad mi tío, pues, le agarró mucha, mucha estimación al niño, ¿no?, si, pues, imagínate para, para adoptarlo y todo esto, si, si, pues, este, pues, era que, realmente quería que sacarlo adelante, claro, y, y fíjate que en esto, eh, ya llevaba varios días, y preguntándonos a todos nosotros, ¿no?, no han visto, le decían el Jarochito, porque era, el chavito era de, de Veracruz, era un niño de Veracruz, este, indígena de allá, eh, que venía, pues, que se escapó, porque sus papás lo, incluso su papá lo, lo violaba, y, o sea, llevaba una vida muy, muy difícil el niño, y por eso, este, el niño, pues, se escapó de allá, bueno, fue a caer a la Ciudad de México, que es lo que yo creo que pues, radicamos, ¿no?, sí, sí, bueno, total que, este, ya llevamos, ya llevaba a mi tío, este, como una semana buscándolo, y, este, y, y yo estaba en el, en la escuela, una ocasión, pues, ya llevaba como cinco días, desaparecido el chavito, pero, pues, decíamos, no, pues, ando otra vez en la, en la, en la fiesta, en la jarra, en su desmadre, en su desborre, perdón, la palabra, sí, está bien, este, y, y, y yo me voy al baño, Nacho, yo estaba, yo era como dos años menor, me voy al baño, pero para esto, para ir al baño, Nacho, sí, en esa escuela, tienes, es gigantesca, ustedes la conocen, ahí en, en Balderas, sí, saliendo de Metro Balderas, así como dice la canción del trino, ajá, una escuela muy bonita, eh, con, con murales y, ajá, y todo, así, bueno, pues me voy al baño, y tenía que subir unas escaleras, y recorrer todo un, un, este, pasillo, un pasillo, ajá, un pasillo, para llegar a unos, a los primeros baños, porque había muchos baños, pero, a mí me quedaban un poco lejos, en ese tiempo, yo era de tercero, y tenía que subir y recorrer, entonces, voy subiendo unas escaleras enormes, Nacho, así, y, y, y a lo lejos, así hasta el fondo, yo veo, a este, alcanzo como a, a notar, a este, al jarocho, al jarochito, y como siempre andaba rapado, y trae, ese es el jarocho, y yo dije, o sea, como que pensé, no, dije, no, que estaba, desaparecido, y le, le grito, jarochito, jarochito, pero sí me quedaba, o sea, él estaba alejado, porque creo que son unos pasillos largos, y son como, como unos, arcos, así grandotes, total que, pues ya no lo alcancé, y yo me metía, a un baño, bueno Nacho, yo esa vez la vi, y lo vi, y le comenté, a mí, tú sabes que yo vi al jarocho, no, pues como, pues si no ha llegado, como que es, pero lo vi con el uniforme, no, pues no, y no, y desde ese día Nacho, lo empecé a soñar, a soñar, a soñar, y haz de cuenta que yo, lo soñaba de una forma, que yo iba yo caminando, en una, en una, este, carretera, desolada, así, desolada, total, sin luz, en la noche, y que yo iba caminando, y que me lo encontraba, al jarruchito así tirado, y que yo le decía, ¿qué haces aquí? y me decía, no, pues es que dile, dile a tu tío que me venga a recoger, por favor, que no sea malo, y yo le decía, pero pues no, pero cómo, o sea, era un sueño así, ¿no? de esos que no, no comprendes, no entiendes, ¿por qué? y de ahí Nacho, así, me empezó a pasar, este, sucesivamente, ¿no? frecuentemente, estarlo soñando, 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 eso duró, 15 días Nacho, sí, bueno, pues, ¿recuerdas que acabas de mencionar, de los, esos estacionamientos, que estaban ahí, sí, no sé si tú te llegues a acordar, o si seas de mi edad, en esa calle, estaban esos estacionamientos enormes, sí, y en esos años, pues, ya no se llenaban esos estacionamientos, o sea, eran muy olvidados, si acaso se llenaba abajo, estaban muy descuidados, pero los pisos de hasta arriba, sí, ya quedaban muy desolados, sí, pues, ¿qué crees que este chavito, no aparecía, y no aparecía, y pasó, y yo tenía el sueño recorrente, yo no le quería decir nada, ni a mi tío, ni a mi mamá, ni nada, pues, este, resulta Nacho, que, ya después como de 15 días, encuentran, ahorcado, bueno, lo mataron a Chavito, imagínate, hombre, y lo fueron a dejar hasta el último piso de un estacionamiento de esos, ajá, ahí, y este, y pues, no, ahí, ahí estaba ya en estado mal, pues, ya llevaba muchos días, sí, en descomposición, ay, amigo, por eso lo estaba soñando, mucho, bueno, ya me salté mucho, porque digo, ya está muy largo, pero, la escuela, de ahí de esa escuela, todavía, este, lo volví a ver, porque, mi tío, este, vivía en ese tiempo, en, por allá, por Azcauco Salco, por Panteón San Isidro, no sé si conozcas, sí, sí, bueno, ya ves que hay una calle, que está ahí de la, de lo que es este, el Panteón San Isidro, y hay una, una unidad, y, igual, o sea, una ocasión, íbamos llegando, en esos días, porque, mi tío, eh, tenía ahí un departamento, en Panteón San Isidro, y aparte, mi mamá vivía ahí, en el Guanajuato, donde está, este, esta calle, que te digo, de Independencia, ¿no? Es un edificio muy viejo, se llama, el edificio Guanajuato, sí, y este, y, igual, ahí también lo vi, y también lo vi, en, en, en Panteón, o sea, lo alcancé a ver, no lo, no, no hablé con él, pero yo lo, lo alcancé a ver, como, como diciendo, ayúdame, y, pues, no, pues, ya cuando, cuando, cuando encontraron, a este chavito, pues, ya estaba, desgraciadamente, ya bien, en un estado mal, ya, putrefacto, pues, ya llevaba ahí, más de 15 días, imagínate, híjole, pobre niño, sí, sí, no se supe por qué fue, ni nada, eh, pues, mira, híjole, va a sonar muy feo, eh, sí, cómo no, pues, ya, este, después en las investigaciones, pues, eh, a mi tío, porque como, pues, él era el tutor, ya el último, él, pues, lo hizo todo legal, sí, este, pues, sí, ya, este, se hizo todo en investigación, y al chavito, pues, lo torturaron, lo violaron, lo quemaron, lo colgaron, no, no, no hicieron algo horrible, 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 horrible con el chavito, imagínate, pues, qué triste, qué triste, porque tu tío tenía muy buenas intenciones, sacarlo adelante, sin embargo, pudo más la calle, amigo, es muy difícil, y, y, fíjate, lo, 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 lo chistoso de esto, es de que, pues, yo con el chavito, no éramos así como que muy, muy, este, pues, no compaginamos mucho, nada más, como que X, ¿no? como, bueno, pero, hasta la fecha, ahorita, pues, de eso que te estoy hablando, te digo que fue como en el 92, 93, por ahí, ya hace muchos años, este, y, pues, lo, 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 lo curioso es de que, a mí fue el que se me manifestaba, de una u otra forma. Oye, amigo, ¿y esta aparición, sí ayudó para localizarlo, o, pues, no? Te digo, lo que pasa es que como yo era niño, sí, pues, como que me, yo le decía a mi tío, no, pues, es que se me, yo le, una ocasión yo le dije a mi tío, no, pues, así, pero, pues, obviamente, yo creo que en ese tiempo, pues, han decido, estos chamacos, no, pues, no te toman, en serio, no, este, lamentablemente, se dieron cuenta de, este chavito ya estaba, porque empezó a oler ya muy, muy mal, y, y, y bueno, tú ves, tú te acuerdas como eran esos estacionamientos, sí, eran totalmente desolados, gigantescos, ajá, sí, muy descuidados, ¿mandé? Muy descuidados, muy, como muy viejo, muy viejo, sí, no, ahorita ya tumbaron, todo eso, ya son puros edificios, sí, nuevos, incluso, pues, ya, el barrio chino, ya, cerró también lo que es la parte de Dolores, que da hacia la calle de López, ajá, que es lo que es el barrio chino, ya estoy hablando un poquito más para acá, sí, y, bueno, o sea, esa era nuestra, nuestra área, te digo, ahorita, toda esa parte, pues, ya hay puros edificios nuevos, sí, sí, condominios, ya es otra cosa, ¿no? ya, claro, no es, pero sí, en esa ocasión, me pasó eso, Nacho, que interesante historia, nos acabas de platicar, a pesar de que pasó en tu infancia, lo recuerdas como si fuera ayer, amigo, Uy, no, sí, pues ya, ya, ya como esos de los 12, 11 años, ya, todavía uno se acuerda muy bien de, de todas las, no, yo me acuerdo perfecto, ¿no?, de todas, muchas cosas, pues, de, de mi infancia, sí, sí, bueno, con decirte que yo, yo me acuerdo, eh, perfecto de cosas, mejor que me pasaron en la infancia, que cosas que me pasaron hace 2, 3 años, es que el nivel de estrés era otro, amigo, sí, claro, ahora, cuando éramos felices y no lo sabíamos, sí, ándale, esa frase que actualmente cobra mucho sentido, eh, lleno, muchísimo, ahorita en estos tiempos estamos, pues, ni siquiera nosotros sabemos dónde estamos parados, ni el gobierno, imagínate, sí, amigo, oye, fíjate, dice, Madame Blavatsky, dice, esa escuela saliendo del metro Valderas, era una cárcel, ahí estuvo Chucho el Roto, está dividida en varias partes, y hasta alberca tiene, es muy, sí, es muy, 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 muy gigante, es impresionante esa escuela, Nacho, mira, yo sabía que fue un, este, que fue un, un, ¿cómo se llama?, un hospital de, igual de, gente, que estaba enferma, era como, como manicomio, digamos, ok, yo supe que era eso, ah, ya, pero ahorita que está comentando la amiga, sí, pues, no sé, es cosa de, pero la verdad es una, es una, una primaria impresionante, que a mí me daba miedo ir al baño, porque te digo que era, y aparte de esos hechos gigantescos, ¿no?, así como, sí, sí, la construcción antigua, la escuela. Muy bien, amigo, pues yo te agradezco mucho, Alejandro, que nos hayas platicado esto, y pues no sé si quieras agregar algo más. Bueno, pues no, por el momento, Nacho, pues esta fue mi, 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 mi plática de hoy, posteriormente les platiqué de otras cosas, que me han pasado ahí en este, en, precisamente en el barrio de Dolores, que es lo que es este, ahorita el barrio chino, sí, en, ahí en ese barrio, este, se grabó, por ejemplo, digamos, la película de, de nosotros los, de un rinconcito cerca del cielo. Ahí está la, la vecindad, ¿verdad? Ándale, era la vecindad que daba, ya ves que Pedro Infante vivía hasta arriba. Ajá. Sí. Bueno, pues ahí yo, ahí yo este, anduve en esos, en esas vecindades, ahí tenía yo tanto mis amigos, éramos. Ay, esa película también terrible. Donde grita Torito, Pero esa ya fue la segunda. Ah, sí, ¿verdad? Sí, esta ya fue la segunda. Ah, sí. Pero ahí en ese barrio hay mucha, mucho movimiento de eso que te platico, ¿no? Y aparte imagínate, o sea, las vecindades que estaban ahí, pues toda la energía que la gente dejó, ¿no? Porque pues en ese tiempo, yo me acuerdo de muchas familias, amigos, que pues quién sabe en dónde quedaron todos ya, realmente. Sí, después de más de 25 años que estoy hablando. Vaya. Qué buena historia, amigo, pues nos va a dar mucho gusto volvernos a contactar más adelante. Claro que sí, Nacho, gracias Gina, les mando un abrazo. Gracias, amigo. Y muchas gracias por regalarnos su programa. No, al contrario, pues somos peludomaniacos, amigo. Y vamos a estar apoyándolos próximamente. Gracias, amigo, que estés muy bien. Gracias, el fantasma errante.